Déjenme en paz, déjame respirar. ¿Qué? ¿Hola? No manchen que no se van a quedar. Ay, ¿y a poco? Yo estaba requeta buena. Bueno, me saludan a su mamá. Ya saben, a ver si me quiere traer un regalito de esos. ¿Qué hace ella? Ay, ay, Diosito. Perdóname, perdóname. Ay, es un trancazo que me acomodaste tú. Perdóname, perdóname. La verdad, no me di cuenta. Yo venía a distraer. Aucha. Sí fue un trancazo bien acomodado. De verdad, lo siento mucho. No me di cuenta, perdóname. Bueno, no, tampoco te aflijas tú. No, no es para tanto. Peores trancazos me ha dado en la vida, la verdad. Imagínate a mí que uno de esos trancazos me dejó aquí, a bordo de esta silla con siete velocidades. Bueno, ¿qué? ¿Se trata de ver quién sufrió más en la vida? No, porque de ser así ya nada más te digo que perdiste, Manu. ¿Eh? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y tú ya me ganaste? Sí, tú me ganaste. Es que no conoces mi historia. Ah, tú sí conoces la mía. Bueno, es que tú no me conoces. Tú no sabes quién soy. La mejor ni hablé. Ay, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no te puedo escuchar, pero habla más alto y quizás sí. Ay, órale, qué bonita sonrisa tú. ¿Por qué vienes con cara de pocos amigos y tienes tan bonita sonrisa? Pues porque no tengo amigos. ¿Quieres una? Me presento, la primera. Gema Corona, San Explanense de Buen Corazón. Le decía todo lo de los tamales. El gusto es nuestro de conocer a una muchacha tan simpática. Ah, sí. No, hombre, muchas gracias. Él es Rodrigo y yo soy Eusebio, su tío abuelo. Ah, mucho gusto, qué padre. Mucho gusto. ¿Rodrigo? No, manches, no me lo vas a creer. Justo en la escuela andaba viendo ahorita una historia de un héroe que se llamaba justitamente como tú. De verdad. Pues seguramente fue una historia de ciencia ficción, porque los héroes no existen en la vida real. ¿Cómo no van a existir los héroes en la vida real, tú? Yo conozco a uno en vivo y en directo, Dimitri Pacheco, Dimitri, un amigo mío, de verdad. Y justo tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas y en unos minutitos acaban de llegar su ortodote. Va a dar una plática sobre su experiencia aquí. Ah, pues qué bueno que nos avisas, porque la verdad no tengo ganas de escuchar pláticas en este momento, así es que nos vamos. Con permiso, gracias. Tío, vámonos. Lo siento mucho, Jaime. Perdón, mano, pero es que le está pasando, ma. Tío. Oye. Oye. ch